¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, os explico, tengo 35 minutos para grabar este vídeo, editarlo, subirlo, pillar ropa y pirarme, no piso más, casa hasta mañana cracks de cracks, pero quería compartir hoy con vosotros esto, ya que ayer terminó el mundial, ayer el mundial de Rusia 2018 finiquito con Francia como campeona, y bueno, yo creo que fue un mundial muy divertido, un mundial que a todos nos, bueno, nos dejó, bueno, cosas buenas, cosas malas, por ejemplo con España una cosa mala, pero con Croacia una cosa buena, ¿sabes? O sea, cosas bastante random, eliminatorias completamente, o sea, eliminaciones completamente inesperadas en fase de grupos, por ejemplo Alemania, entonces bueno, quería pues un poquitín dar mi opinión sobre el mundial, dar mi opinión sobre la final, y que vosotros en la caja de comentarios pues me dejéis la vuestra, ¿vale? Y también voy a pediros que si estáis ya con muchísimo hype por ese mundial de 2022 en Qatar, que además se va a jugar creo en noviembre y diciembre, o sea, una cosa que nunca se vio hasta ahora, o sea, nunca se vio que yo sepa o que yo recuerde un mundial fuera de verano, un mundial que se juegue en noviembre y diciembre, o sea, una cosa de locos, un like, un like si estáis hypeados, si tenéis ganas ya de que llegue el mundial de Rusia 2022, o sea, de Qatar 2022, si os dio pena pues que se acabe el mundial, es que en verdad cuatro años son muchos años para un mundial, joder, son muchos años, joder, hay que poner un mundial cada dos años y Eurocopa por medio, tío, ¿sabes lo que te digo? O sea, pum, 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 y ya está hermano, cago en la mar, que demos continuidad, tinglao chicos, pero bueno, en cualquier caso, brutal este mundial, en caso de España, decepcionante a nivel 100%, o sea, decepcionante desde el principio hasta el final, en caso de, por ejemplo, otras selecciones como Alemania, también decepciono muchísimo, casos que, bueno, pues que a todos nos dieron un poquitín de, va, que nos molaron, como el de Croacia, yo creo que todo el mundo estábamos con Croacia en la final, porque una selección de un país tan pequeño que consigue llegar hasta la final, jugando como jugaron, con un Modric brutal, con un Rakitic increíble, con un Manjugic que se pegaba con todo el mundo, con un vida, vamos, brutalísimo, pero se encontraron con una Francia que, en la primera parte, salió de ahí ganando, que no saben ni cómo, y que además, pues tenía un equipazo, o sea, un Giroud que no marcó goles, pero que hizo un trabajo brutal, un Griezmann increíble, un Pogba que volvió a brillar, un Matuidi que parecía aquello la de Dios, Kanté, que igual sigue corriendo, igual bien desde Rusia, corriendo, Kanté hasta Francia, igual bien corriendo desde Rusia, porque no para de correr ese pavo, brutalísimo lo de Kanté, y brutalísimo lo de Francia, que ahora suma su segunda estrellita, nos adelanta, estábamos empatados España con él, nos adelanta, también por ejemplo me gustó mucho México, esa México guerrera, esa México que luchó a tope, Argentina que hizo la heroica para pasar de grupos, luego bueno, pues pasó lo que pasó, Bélgica que nos gustó, a mí por lo menos me gustó muchísimo, una Bélgica con un Courtois increíble, con un Hazard que se salió, un De Bruyne, vamos, una auténtica máquina, y bueno, yo creo que fue un Mundial sobre todo diferente, un Mundial en el que no llegaron al rival las clásicas, en plan de Brasil contra Alemania, Argentina contra Francia o tal, llegaron selecciones diferentes, llegó Rusia por ahí, siendo la anfitriona, eliminándonos a nosotros, bueno, estuvo guay, hubo un Mundial con grandes ausencias, como pueda ser Chile, como pueda ser Holanda, como pueda ser Italia, que tampoco suele ser algo habitual, y también quería pues, antes de nada, decir mi once ideal del Mundial, ¿vale? De los once jugadores, una alineación, ¿vale? Que seguramente me deja alguno, seguramente vosotros tengáis la vuestra, que podéis dejar abajo en la caja de comentarios, de los jugadores que más me gustaron por posición, ¿no? En la portería yo creo que el que más me moló fue Courtois, porque, o sea, hizo unos paradones con Bélgica increíbles, le dio una seguridad muy grande, bueno, Courtois se salió este Mundial, de la lateral izquierda, creo que voy a decir, y perdonadme, a lo mejor muchos decís, no, porque estás loco, tío, pero, eh... Yo creo que de lateral izquierdo, uno de los que me gustó más fue Kolarov, ¿vale? Que sí, que quedó eliminado, que tal, que cual, pero es que Kolarov, o sea, un pavo que yo creo que cuantos más años cumple, mejor juega. El pavo marcó un golazo de falta increíble, se echó el equipo a la espalda con Serbia, o sea, yo creo que hizo Mundial hasta su ronda, hasta donde llegó, muy bueno. De centrales voy a decir a Varane, que me pareció increíble, increíble Varane con Francia, o sea, un tío joven, que además, o sea, es que fue, bueno, brutal el eje de la defensa, y marcando goles, llegando arriba y todo. Y voy a decir de Croacia a Vida, tíos, o sea, Vida me pareció algo de locos, de locos, Vida. El que en la final hizo un partidazo brutal con Coleto ahí a tope, rapidísimo, tenía que pegase con Mbappé, lo aguantó, guay. O sea, para mi Vida hizo un muy buen Mundial, llegando hasta la final. Lateral derecho, casi que te diría, o Meunier o Trippier. Pero voy a decirlo por Meunier, que a lo mejor no jugó de lateral puro, jugó un poco de medio, lateral, extremo. Porque claro, con Bélgica jugaban como con tres defensas, carrilero, bueno. Usó bastantes variantes, pero voy a decir a Meunier porque, lo mismo, llegaba muy bien arriba, hizo una... Y eso que creo que fue en semis cuando tuvo sancionado, en semis o en cuartos. Pero no, en cualquier caso hizo un muy buen Mundial, marcó golazos, o sea, muy bien Meunier. Tres centrocampistas, voy a decir a Kanté, por lo que os comentaba, porque o sea, una locura lo que corría así, pavo. Una locura, una locura lo que pivotó, si no, en el medio del campo. Voy a decir evidentemente a Luka Modric, que para mí fue el mejor jugador del mundo, o sea, del mundo, del Mundial. Para mí fue el mejor jugador del Mundial y que si llega a ganar Croacia el Mundial, seguramente le darían el Balón de Oro. Creo, creo, ahora a ver qué pasa. Y como tercer centrocampista, me gustaría meter a Isco. Me gustaría meter a Isco, porque de lo poco que yo vi de España, pues sería lo que salvaría, pero no voy a meter a ningún español. Y creo que voy a meter a Kevin De Bruyne, que me pareció increíble con Bélgica. O sea, es que De Bruyne y Hazard tiraron de una Bélgica a saco, ¿no? Luego, extremo derecha, voy a meter a Kylian Mbappé. 19 años y ya referente de la selección francesa. Genial, brutal, increíble, mastodóntico. De extremo izquierda, podría poner a Neymar, pero es que no hizo nada. Podría poner a Hazard. ¿A quién podría poner yo por ahí de extremo izquierda, tíos? Que me haya gustado. Igual tiro a Hazard ahí a la banda, eh. Que Hazard hizo un Mundial también muy vasto, eh. Vamos a tirar ahí a Hazard. Y luego, de delantero centro, voy a meter a Harry Kane, ¿vale? Fue el pichichi del Mundial. Y además, tengo que deciros que con una Inglaterra que sí, vale, llegó a Semis, tal y cual, pero una Inglaterra bastante, bastante floja. Donde Harry Kane, bueno, pues se la sacó, literalmente. O sea, hay un delantero centro increíble. Grandes fracasos del Mundial, grandes jugadores que, bueno, que para mí no dieron la talla. Neymar, por ejemplo. Silva, en España, flojísimo. Lewandowski, con Polonia, ausente. Salah, vale, que venía lesionado y tal, pero bastante fuera. ¿Qué más por ahí? No sé, así que se me ocurra ahora, tíos. Bueno, de Alemania podría decir toda la selección, casi. Pero por decir a alguien, yo qué sé, tío. Toni Kroos, y eso que marcó un golazo de falta. No puedo decir a Toni Kroos. O Zil, que bueno, yo más intermitente que un semáforo. No lo sé. De ausente yo diría casi a esos tres. A Silva, a Neymar, a Lewandowski. Bueno, cuatro. Oye, Salah, tío. A Salah porque, claro, es un temporadón de la hostia. Claro, que aquí tiene que jugar con Egipto. Aquí no tiene a toda la gente del Liverpool detrás. Y también estaba lesionado. Bueno, a Salah no lo metemos. Voy a meter a Lewandowski, a Neymar y a Silva. Esos tres yo creo que fueron bastante fraudes. Por no decir a De Gea. Bueno, sí, por a De Gea también. Y... Y no sé, chicos. Yo creo que el Mundial tuvo guay. Aquí en el canal lo vivimos bastante intenso. Con todas las simulaciones. Las que no subía a mi canal, las tenéis en el canal de cracks. Por ejemplo, semis y final no lo subí en mi canal porque lo metí en cracks. Sobre todo la final en un partidazo épico contra Spursito. Ya os digo, pasamos por el canal de cracks porque ahí lo tenéis todo. Y bueno, aquí tenéis todas las fases de grupos. Todos los octavos, los cuartos. Bueno, una auténtica locura. Le dimos muchísima caña al Mundial. Yo personalmente me lo pasé muy bien. Si queréis ver alguno de esos vídeos, los tenéis en la lista de reproducción. Y... Y nada. Creo que por aquí vamos a dejar el tema de Rusia 2018. A ver si para Qatar 2022 puedo ir yo. ¿Sabes? Al Mundial. Ahí, del chill. A grabaros unos vlogs. ¿Sabes lo que te digo? Algo guay. O a la Eurocopa. Vete todo ese a ver. Vamos negociándolo eso, ¿no? Que ahora que somos 100.000 suscriptores, ¿eh? Vamos del chill. Tengo pendiente el sorteo de la Play 4. No se me olvida. Necesito tener un día para poder pensar tranquilamente, ¿vale? Sin tener que hacer 15.000 cosas a la vez. Y... Y nada, chicos. Yo por aquí lo dejo. Por aquí me despido. Nos vemos en próximos vídeos. Me gustaría leer todas vuestras opiniones ahí abajo. Si queréis dejar un like, pues estáis más que invitados. Y si sois nuevos y os queréis suscribir, pues bien, del chill. ¿Vale, hermanos? Nos vemos por aquí. Un abrazo, cracks de cracks. Chao. Dámelo, somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. He jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.